No soy Peñita, soy CR y quiero mandar un saludo al Quinto Elemento, vaya bien. ¿Cómo fuimos? A los que ya no están aquí conmigo, a quién os quiero, ojalá hayáis hecho un buen camino. Miramos al futuro con los ojos llenos, porque el tiempo siempre ha sido el mejor jugador del juego. Éxame el veneno de más, cuando él se me hace menos. Es mi gas, alco la vista del cuaderno y no jala hoy día. Hip Hop, más que moda, filosofía. Hip Hop, más que ropa, psicología. No rappers ni zorra de esta vía, el interés vino a chupar, pero no chupo de la mía. Sí, 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 hemos puesto toda la zona. No sé qué coño hablar y no soy monado desde aquí arriba. Al final no iban todos los caminos pa' Roma. ¿Quién es el China? ¿Eh? ¿Quién es el China? Qué pena, nena, esa mierda conmigo no funciona. Tú a mí no me haces la cama, no me haces ni la cena. Si eres tonta, nadie quiere tus tetas de goma. Al fin y al cabo solo somos carne. Me rompe la boca, te juzgo sangre. Porque aquí, ante todo, somos hombres. Esperando a ver si caen los delitos. El cielo rojo fuego y escribiendo a fuego con la sensación de coño. Creo que otra vez no llego. Yo echaré veneno ahí sin miedo. Hace tiempo que me cuesta sonreír si no voy ciego. Está de moda tragárselo todo. La hierba me tiene en eslódomo. Es que la vida se vuela en un rato. Tengo un buen olfato para el coco. No aparto la vista del plate. Desde ser rapero ahora son Pablo. Con dos gramos, tres putas y una gopro. Llegan bien así, caldado, pal guapo. Con su puñado de frases, lonzos. Ey, salva las distancias, trombo. Yo no lo parto, siempre viene así, trombo. Todo eso no bromeo y lo que es culpa es oro negro. Padrón, puto oro negro. El futuro que no lo abro es el presente que celebro. No creo en milagros, pero en el cuaderno que abro. Y bien que también cierro. No entiendes una puta mierda a la nevera. Está tan jodiendo. Cuando empiezas a echar cuentas se ve todo más claro. Se piensa más libre, se acierta el disparo. Se piensa más libre, se acierta el disparo. ¿Cuál es el rumbo para el que no quede el paro? ¿Cuál es el rumbo para el que no quede el paro? ¿Cuál es el rumbo para el que no quede el paro? No tengo intención de pasar por el lado. Así que ¿cuál es el rumbo para el que no quede el paro? ¿Cuál es el rumbo para el que no quede el paro?